hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy quiero compartir contigo estos vestidos y algunas reglas básicas que debemos de tener al usar estos vestidos usa los vestidos de colores para verte estilizada respeta el día y la noche si eres bajita combínalos con unos tacones bonitos escotes en b y con manguita si eres rellenita potencial lo mejor de tu cuerpo con estos tic que te dejo acá reglas básicas para usar vestidos que de seguro vas a tomar en cuenta todas nosotros como mujeres pensamos en vestidos todo el tiempo mucho más en temporada como primavera verano así de que aquí te luzco una galería bonita extensa de vestidos bonitos sencillos 2022 así que si eres fan de estas prendas no dejes de ver este vídeo y así sacar una conclusión de lo que a ti te gusta y que lo que no te gusta y que lo que se acopla a tu cuerpo bienvenidas a tu espacio este vídeo es para ustedes para que lo disfruten y para que puedan informarse de qué es lo que hay para la primavera verano bendiciones espero que estén pasando un sabroso domingo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.